La proposición de ley para abolir la prostitución planteada por el PSOE sale adelante en el Congreso con el apoyo del Partido Popular. Se quiebra el bloque de investidura y se abren grietas en Unidas Podemos. Sí, 218 más 14 votos emitidos telemáticamente, no 37 más un voto emitido telemáticamente, abstenciones 68 más un voto emitido telemáticamente. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. El Congreso avala la toma en consideración de la iniciativa que considera que la prostitución es una violencia contra la mujer, una opinión mayoritaria compartida por socialistas y populares. La libertad es disponer de la propia vida y en una democracia las mujeres ni se compran ni se venden. Nuestro partido apoya la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres y porque la prostitución es una forma particularmente grave de violencia. La norma que comienza su tramitación en la Cámara Baja penaliza el proxenetismo y el alquiler de locales para prostitución, impone multas a los clientes e incluso penas de cárcel si se trata de una menor prostituida.